... Las 10 y media de la noche, momento en que hace su aparición el micro de River. Enorme, enorme grito de la gente. Con cada uno de los jugadores de River por otro looks. También de los que ya se presenta ahora, Piti Martínez. Bien cerca de la gente, Muñeco ahora. Gallardo va a cruzar una de las vallas y va a saludar a la gente. Y a recibir una avalancha de saludos, camisetas, sonrisas, flashes. Muñeco, Muñeco, grita el hincha de River. Cerca de 300, 400 personas que se han acercado para recibir al plantel. Mientras el resto de los jugadores va haciendo su barrigo ya al lobby del hotel. Y la gente canta. Y que imagen, todos los jugadores de River al lado de las vallas Dispuestos a acercarse a la gente